¿Sabías que hace 45 años fue descubierta una escultura icónica y fascinante? El 21 de febrero de 1978, mientras un grupo de trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro realizaban trabajos cotidianos en el área circundante del Templo Mayor, se encontraron casualmente con un monolito monumental que representaba a una mujer. Inmediatamente entró a su rescate la Dirección de Salvamiento Arqueológico del Instituto Nacional de Antropología e Historia y ellos, además de excavar el área, determinaron que se trataba de la deidad mexica Coyolxauqui. Esta diosa representa un episodio de la mitología náhuatl y significa la adornada de cascabeles. Es una figura que simboliza el cuerpo descuartizado de la diosa tras su caída del Cerro Coatepec. De acuerdo con esta mitología, su hermano, el dios Huitzilopochtli, que es uno de los dioses más importantes del Panteón Mexica, la asesinó para salvar a su madre Coatepec. Coyolxauqui representa a la luna. La figura original que fue encontrada en esta excavación actualmente se exhibe en el Museo del Templo Mayor. Como esta, es una de las piezas que forman parte del rico legado arqueológico e histórico de nuestro país y de la Ciudad de México. Fue rescatada gracias al trabajo de arqueólogas y arqueólogos que están comprometidos con la conservación de nuestro patrimonio. Su labor es extraordinaria y crucial para conocer nuestro pasado, valorar su riqueza y también dar a conocer todo este bagaje tan rico, tan amplio de nuestro país hacia todo el mundo.